Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en 7 Daily Sins Grand Cross Y pues bueno, comentarles nuevamente que estoy subiendo todos los logros que logre conseguir, que sepa como desbloquear Los estoy haciendo en esta mini guía miniserie en el canal, que les va a estar apareciendo en una tarjetita en la parte de la pantalla superior Por si quieren ver que otros desafíos u otros logros he conseguido Y les he enseñado a desbloquear, posiblemente ya los tienes todos, posiblemente no sabes que había títulos Posiblemente no sabes como desbloquearlos y pues bueno, para eso son estos videos, espero que les sirva Y el día de hoy vamos a desbloquear el título, encarnación de combate, que nos da un 4% de adicional de comida de robo de vida ¡DRAGO! Yo a mi me gusta llevar mucho este comida de robo de vida, entonces tengo un 4% adicional para seguir robando vida a la hora de pegarle a los enemigos ¿Y qué necesitamos para conseguir este título? La verdad es más sencillo que, creo que es el más sencillo de todos Es algo costoso, pero es el más sencillo de todos Primero, ¿qué necesitamos? Ayúdame amigo, esto quiere decir que cuando te metas a alguna partida, poner un personaje de tus amigos para que te ayude a completar el desafío Fácil, campeón comiendo es todavía más sencillo Antes de entrar a algún combate cualquiera, ponte una comida Ya sea PvP, desafío del fuerte, batalla contra jefe, lo que quieras El chiste es echarte una comida antes de meterte al desafío Tenemos maestro de las habilidades super fuertes Es simplemente mejorar los superataques de los personajes 30 veces Que si haces varias summons puedes subir los R fácilmente y con eso tienes Si no es que ya lo tienen completado Y por último, maestro de las inscripciones Todo se trata del grabado Pues bueno, este es el costoso de este desafío Les voy a enseñar qué es Es simplemente venir con Merlin y hacer una inscripción Creo que se llama en español Un grabado Entonces simplemente es agarrar un personaje, el que quieras mejorar Y le pones un equipo que quieras mejorar Y hacer un grabado Es eso, 5 veces Posiblemente ya lo tienes hecho Si ya subiste un equipo de algún personaje Que creo que lo tiene él A U R Esto es un grabado Entonces con subir 5 tienes el logro completado Y entonces, ¿qué más necesitamos para este desafío? Pues simplemente poner tu equipo de toda la vida Al que te quieras llevar Por ejemplo, este que yo utilizo de farmear Para pasarme los pisos más rápido ¿Qué ocupa? Simplemente agarras una lidia y la sustituyes por el tuyo Un personaje que tengas aquí abajo, lo sustituyes Y eso es todo lo que tienes que hacer Ahora, para seguir haciendo los demás desafíos Simplemente vienes y te echas una comida encima Por ejemplo, este que me da Tasa de regeneración Que bueno, esa comida no me sirve de nada Pero es solamente para que vean Cómo hacer los desafíos Que a esta altura pocos son los que no saben Sería simplemente completar el escenario Y es todo lo que tenemos que hacer Y listo, terminando esto Tendríamos en mi caso El logro conseguido Para ustedes posiblemente tengan que jugar más partidas Por ejemplo, yo tuve que jugar con personajes de amigos Porque nunca necesité personajes de amigos Cuando comencé mi cuenta Entonces Es tardado Caro en lo del grabado Pero de ahí en fuera es bastante fácil de obtener Y listo Tenemos aquí el título Encarnación de combate Victoria a toda costa Lo tenemos Y tenemos un efecto Nuevo aplicado en la cuenta Y pues bueno Para ver los efectos activos Pues aquí tienen todos los desafíos O los títulos que he conseguido Entonces Sería todo por este video ¿Qué es lo que nos falta? Héroe de leones Que este es algo complicado Al menos a mí me va a costar conseguirlo Luego tenemos maestro coleccionista Que estos tres No sé que sean La verdad Esto sí No sé que sea Si alguien sabe que me lo deje en los comentarios Porque yo no sé Y ya Serían los únicos dos Títulos que nos faltarían Para tener este Algún adicional con las comidas Ya los demás pues son Más complicados Bueno este es simplemente jugar 30 mil horas Y esto es simplemente Campeón en contrajefe finales Y esto es De tops mundiales Que pues bueno Mira los logros Esto es conseguir todos los puntos de los logros Y todos los demás Simplemente es para llegar En los En los tops del juego Y pues nada Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que Youtube te avise De las notificaciones De los videos O directos Que está haciendo Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión